Bueno, yo soy Rosa, o sea, en realidad te digo todo completo. Urquía, Rosa del Valle, tengo 60 años, trabajé toda mi vida, de los 8 años en adelante, así que son años. Y bueno, después hasta que en un cierto año vine a una empresa de la cual no estoy trabajando, ya hace 14 años, así que yo trabajé en la escuela normal, 12 años más o menos, y después ya me pasaron de acá. Y de acá ya estoy esperando que me llegue la jubilación para irme. Así que, pero yo toda mi vida trabajé, desde chica trabajé de niñera, trabajé en casa de familia toda la vida. O sea, nosotros somos personal de limpieza, estando en la empresa, somos personal de limpieza, no somos portera. Los chicos te confunden con portera. Por ejemplo, acá no me dicen portera, pero la nombre, anda a decirle a la portera, pero si no los chicos, en realidad acá me dicen seño, seño Rosa de acá, seño Rosa de allá, viste, y me gusta, no, no me... Y por ahí yo les digo a los chicos, yo no soy seño, porque no soy una señorita, les digo, que enseña cosas, yo soy una persona que limpia, mi nombre es Rosa. Pero yo con los chicos, todo muy bien, los chicos excelentes conmigo, inclusive hay chicos que han terminado dos años en la escuela normal, me ven por la calle, a los gritos me saludan, porque hasta eso tengo que darles gracias a esos chicos que me conocen todos. Por ahí hay chicos que han terminado, que yo me acuerdo la cara, eran tantos chicos que ni me acuerdo. Pero me siento muy cómoda, porque estoy en actividad, y cuando yo estoy en actividad, lo hago mucho con orgullo, porque así se me pasa la hora, porque yo tengo ocho horas acá adentro, son muchas. Me siento también a tomar mate, ¿no? Yo tengo mucha majetra acá, porque yo tengo eso, yo soy una persona, yo me considero, ¿viste?, una persona muy dada. Yo no tengo problema con nadie, yo tengo que hablar, charlar, hacer bromas, todo, yo lo hago, no tengo problema. Te digo que yo estoy esperando la jubilación, pero me va a costar irme. Pienso yo, no sé, por ahí digo, hoy sí que me llevo, así me voy, descanso un poco de los chicos. Pero me parece que me va a costar irme. Pienso yo, no sé, por ahí digo,